Arrieros somos y en el camino andamos y cada quien tendrá su merecido ya lo verás que al fin de tu camino renegarás hasta de haber nacido si todo el mundo salimos de la nada y ya la nada por Dios que volveremos me río del mundo que al fin y él es eterno por esta vida no más, no más pasamos tú me pediste amor y yo te quise tú me pediste mi vida y te la di si al fin de cuentas te vas vos anda, vete que la tristeza te lleve igual que a mí Arrieros somos y en el camino andamos el camino andamos y en el camino andamos Anillo de bodas que puse en tu mano, anillo que es símbolo de nuestro amor, que unió para siempre y por toda la vida, a nuestras dos almas delante de Dios. Hoy vive sufriendo no más por mi culpa, perdona lo injusto que fui sin querer, creyendo que solo con mucho cariño podía darte todo, maldita mi fe. Anillo de compromiso, cadena de nuestro amor, anillo de compromiso, que la suerte quiso que uniera los dos. Soy pobre, muy pobre y tú ya lo has visto, te he dado miseria, te he dado dolor. Y aunque yo te quiero, que vale el cariño, si no puedo hacerte feliz con amor. Si algún día recuerdas al pobre que sueña, que lucha y se arrastra por querer vivir. Jamás lo malditas, que al fin fue un mendigo, que quiso elevarse por llegar a ti. Soy como el viento que corre alrededor de este mundo. Anda entre muchos placeres, anda entre muchos placeres, pero no es suyo ninguno. Soy como el pájaro en jaula, preso y hundido en tu amor. Y aunque la jaula sea de oro, y aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo. Cuando habían visto en la vida, querer como estoy queriendo, llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo. A veces me siento un sol, y el mundo me importa nada. Luego despierto y me río, luego despierto y me río, soy mucho menos que nada. En fin, soy en este mundo, como la fluma en el aire. Sin rumbo voy por la vida, sin rumbo voy por la vida, y de eso tú eres culpable. Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo. Cuando habían visto en la vida, querer como estoy queriendo, llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo. Nací norteño hasta el tope, me gusta decir verdades. Soy piedra que no se aliza, por más que talles y talles, soy terco como una mula. ¿A dónde vas que no te halles? En tu casa no me quieres porque me vivo cantando. Me dicen que soy mariachi, y que no tengo pa' cuándo, mercarte el traje de novia, que el tiempo te estoy quitando. No soy monedita de oro, pa' caerle bien a todos. Así nací y así soy, si no me quieren ni modo. El cielo tengo por techo, no más el sol por cobija. Dos brazos pa' mantenerte, y un corazón pa' tu vida. Ve corre y dile a tus padres, a ver quién da más por su hija. Ay corazón bandolero, relincha ya cuanto quieras. Por esa potranca fina, que amanzarás cuando quieras. Tú y yo no tenemos prisa, ahí nos quedrán cuando pueda. No soy monedita de oro, pa' caerle bien a todos. Así nací y así soy, si no me quieren ni modo. No soy monedita de oro, pa' caerle bien a todos. Mientras Dios nos dé la luz del día. Mientras haya amor en esta vida. Te amaré, vida mía. Mientras haya pájaros que canten. Mientras haya pájaros que canten. Al rayear la aurora en cada día. Mientras den perfume en las gardenias. Te amaré, vida mía. Y verás que serás, lo que nadie en mi vida antes fue. Porque tú, tú para mí. Eres mi alma, mi amor y mi fe. Mientras haya la última esperanza. Y hay hacer que goce esa alegría. Mientras haya música en mi alma. Te amaré, vida mía. Mientras pueda respirar el aire. Mientras pueda respirar el aire. Mientras corra sangre por mis venas. Mientras mi cerebro tenga vida. Te amaré, vida mía. Te amaré, vida mía. Te amaré, vida mía. Te amaré, vida mía. Y tú que te creías. El rey de todo el mundo. Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar. Y cruel y despiadado de todo te reías. Hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me das. Maldito corazón, me alegro que ahora sufra. Que llores y te humilles ante ese gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos. Y a ti te había tocado, no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado. Fallaste corazón, no vuelvas a apostar. Me alegro que aún no hay. Me alegro que aún no es así que me alegro que aún no es así. Padre y no me alegro que aún no es así. Que me has hecho a cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde a salir Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Y al sol que yo les toque han de bailar Padre hoy en adelante yo soy mano Solo cartas marcadas he de ver Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas que hasta ti te haré perder Por todas las ofensas que me has hecho No vuelvas a saber Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que hoy se cumple en este día Recordando que en tus brazos me dormía Que yo, inocente, muy confiado Te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Me has dejado solo crueles decepciones Pero anda ingrata Como pagas otro así te pagarán El recuerdo de tu amor Quiero olvidar Me quisiera emborrachear de sentimientos Te quisiera yo borrar del pensamiento Pero es inútil que borracho más y más me dé acordar Hace un año que yo tuve una ilusión Lo que te doy una ilusión Lo que te doy una ilusión Lo que te doy una ilusión Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que hoy se cumple en este día Recordando que en tus brazos me dormía Que yo inocente, muy confiado te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Me has dejado solo crueles decepciones Pero anda ingrata, como pagas otro así te pagarán Música 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 Música